Tengo el agrado de recibir a un gran cantautor dominicano, ex vocalista del famoso grupo Negros, reconocido por sus composiciones y fusiones de ritmos. Le quiero dar una grata bienvenida a Watson, un aplauso para él. Y beisbolista de corazón. Tengo doble pasión esto del beisbol, pero ahora el canto. Y estoy muy agradecido de día por la oportunidad que me da de estar aquí en un escenario. Bueno, en un escenario de muchos, porque no paras. Tienes, esto hay que decirlo, tiene una marca en el Jarro Café, en República Dominicana, de audiencia. ¿En qué va esa marca y cómo la piensas? Tengo cuatro conciertos seguidos ahí a Casa Llena. Ajá. Sigue las peticiones y ahí vamos el 23 otra vez, el 23 de diciembre. Y el 16 estaremos por Santiago allá en mi República Dominicana. Buenísimo, muchísima atención para los que estén por allá. Ahora, cuéntame de este nuevo disco. ¿Cómo defines tu música? Porque después de un grupo lanzarte como solista, uno se queda a veces con el ritmo que trae a la música. Ya antes que le funcionó, otros experimentan algo completamente nuevo. ¿Cómo lo defines tú? Mi música, yo la considero una música construida con el alma, por eso el título de alma mía, este CD. Me inspiro en vivencia, en todo lo que pasa en el diario Vivir. Y hasta ahora me ha resultado, por lo menos la gente que lo ha escuchado. ¿Qué bueno? ¿Qué expectativas tienes? Evidentemente en tu país, en toda Latinoamérica, eres grande. Eres grande y conocido y en Estados Unidos eres relativamente nuevo, por llamarlo así a comparación de todo el bagaje que tienes en tu país. ¿Qué esperas de este mercado o hasta dónde quisieras llegar? Nada, yo solamente quiero que me escuchen, seguir divulgando mi música por los lugares que no se ha conocido. Ajá. ¿Qué planes hay para el consumidor? Sí, en este momento inventé un merengue con el artista boricua llamado Gocho. Ajá. Le dándole, dándole, e hicimos este tema para que me mire, se posicionó en los números 5 en Tropical Billboard y estamos súper contentos ahí. Además 10 semanas en ese puesto conmigo. Exactamente. ¿Qué hay que hacer para que a uno lo mire? Ah, inventar muchísimas cosas, meterse de colores, ponerse bien. Daniel va a sacar su cuaderno y va a anotar porque justamente nos vas a interpretar una buena receta. Bienvenido, Watson, estás en tu casa. Un aplauso para él. Gracias. 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 . . Trabajo duro toda la semana con el comportamiento de un león pero urgentemente el día del cobro a comprarme una camisa, un buen llague y un pantalón Voy a buscar el cuerpo y mente sana Voy a limpiar sus manos y me voy Y para lo que te miente otra quincena Pa' comprarme un buen perfume Pa' cuando te dé mi honor Pa' que me mires Pa' robarte una mirada Y ver si por ella entró a tu corazón Pa' que me mires Me vistó de mil colores Para ver si así yo llamo tu atención Desde que yo te vi en aquella tarde Mi vida de sentido se llenó A lo que lo hago pa' que siempre Estés atento a mi existencia Como la tuya estoy yo Que me mires Pa' robarte una mirada Y ver si por ella entró a tu corazón Pa' que me mires Me vistó de mil colores Para ver si así yo llamo tu atención Oye Estás buscando la manera de llamar tu atención Tan solo mira Te quiero Para ver si así yo llamo tu atención Pa' que me mires Pa' que me mires Pa' llamo tu atención Pa' que me mires Pa' que me mires Pa' robarte una mirada Y ver si por ella entro a tu corazón ¿Para qué me mires? Me visto de mil colores Para ver si yo llamo tu atención ¿Para qué me mires? Para robarte una mirada Y ver si por ella entro a tu corazón ¿Para qué me mires? Me visto de mil colores Para ver si yo llamo tu atención ¿Para qué me mires? Todo lo que hago es buscando una miradita tuya, amor ¿Para qué me mires? Te quiero ¡Bravo! ¡Alma mía! Un disco totalmente recomendable Te hacemos mucho éxito Te esperamos aquí pronto Nos vienes a contar ese nuevo récord que vas a romper entonces Así será Mucha bendición con tu disco y con tus hijos también Que son parte de alma tuya Están puestos acá Muchas felicidades Un aplauso para él al volver ¡Daniel! ¡Veremos! ¡Veremos! ¡Uy no!